Seguida volvemos a Lorca, lo hemos visto, hubo edificios que no pudieron soportar la fuerza del seísmo, algunos se derrumbaron por completo. Varias personas fueron rescatadas de entre las ruinas momentos después del temblor. Muchos vecinos de Lorca no podrán volver a sus casas en mucho tiempo, otros intentan recuperar lo que pueden y optan por hacer las maletas y salir de la ciudad. Isabel, ¿habéis podido hablar vosotros con algunos afectados, no? Sí, hemos sido testados. Cerca de 30.000 personas han pasado la noche al raso, muchos por miedo y otros tantos porque sus casas habían resultado dañadas. Ha sido, Roberto, una noche tan larga como fría. Larga y... El primer temblor se produjo a las 5 y 5 de la tarde, el segundo el que causó casi todos los daños a las 7 menos 13 minutos. Con epicentro muy cerca de Lorca y muy superficial, tuvo una intensidad de 5,1 grados en la escala de Richter. De hecho, se pudo sentir en Valencia, en Sevilla, en Granada, en Almería, en Albacete e incluso en la capital, en Madrid. Tenemos comunicación directa con la vicepresidenta de la Federación Europea de Geólogos, Nieves Sánchez. Buenas tardes. Señora Sánchez, ¿es normal que un seismo de esta magnitud haya creado tal desastre? Podemos decir que... ¿Podemos decir que estaban en todo caso los edificios preparados para ese tipo de seismos? Bueno, los edificios que se llevan construidos... No sabemos si pueden ustedes prever otras nuevas réplicas. Y de ser así, ¿podrían decir de qué magnitud se tratarían? La prevención. Muchísimas gracias, señora Sánchez. Vamos a seguir con más asuntos en nuestra web. Hoy preguntábamos si creen que los edificios en España están preparados para soportar seismos. De momento, una amplia mayoría para el no. Los medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de la tragedia de Murcia. Zapatero y Rajoy decidieron anoche suspender la campaña electoral. Hoy se han sumado el resto de las formaciones políticas que han convertido los actos matinales en gestos solidarios. El líder del PP ha visitado a los afectados en Lorca. El gobierno y los agentes sociales intentan dar un empujón a la negociación de la reforma de convenios colectivos. Llevaba dos semanas sin dar señales de vida. La Gadafi ha puesto fin a las especulaciones sobre su paradero. Hoy hemos podido escuchar la versión del yerno de los Tows en el juicio que se celebra contra él por homicidio. Lluís Corominas ha explicado ante el tribunal que disparó a los supuestos ladrones porque temió por su vida. Uno de ellos falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Vuelco judicial en la operación Galgo. La magistrada que instruye el caso declara nulas las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil a Marta Domínguez. Descienden los fallecidos en nuestras carreteras pero aumenta la sinestralidad entre los menores de 14 años. Durante 2010 murieron 49 niños en accidentes de tráfico. En la mayoría de los casos por un uso incorrecto de la silla de seguridad. Las marcas punteras de la industria del automóvil presentan sus novedades mundiales estos días en Barcelona. Lo último son coches transformables. Antes de la despedida volvemos en directo a Lorca. Allí sigue nuestro compañero Roberto Arce. Roberto, ¿cuál es la última hora? Realmente que es. Es todo de momento. Toda la última hora de lo que está sucediendo en Lorca. Esta noche a las 9 con Matías Prats y con Roberto Arce desde la ciudad murciana. Ahora les dejamos con Manu Sánchez y los deportes. Pasen una buena tarde hasta mañana.